¡Atención! Dos minutos cuarenta y nueve segundos. ¿Qué tan lejos está el avión? Está detrás de ese grupo de árboles. Llegarán antes que nosotras. No se usamos el reloj proyector de hologramas. Copié el avión verdadero y cree uno falso justo a unos metros. Genial idea. Gargantúa subirá sus pillos a una ilusión. Te equivocas, Britney. Será una trampa. Y tengo la herramienta perfecta para lograr eso. Denme solo dos segundos para empezar y luego guíenlos al avión. ¡Una Mississippi! ¡Dos Mississippi! Bien, chicas. El avión nos espera. ¡Deténganlas antes de que lleguen al avión! ¡Detesta la prisa, pero se mueve muy rápido! Además de santurronas, se creen... ¡Veloces! ¡Tras ellas! ¿Qué es eso, desodorante? Pensamos que iba a gustarte el aroma, Gargant. Es un olor excitante. Te sientes como si estuvieras en las alturas. Estoy de acuerdo. ¡Primpim! Yo le enseñé cada uno de esos movimientos. Había olvidado lo divertido que es trabajar con ustedes. Y además, las cuatro somos hermosas. ¡Oh! 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 Es una crema para la piel inventada por la agencia, chicas. ¡Oh! Ahora sí son las dos espías que yo conozco. ¿Qué? ¿Qué? Ay, de acuerdo. Ya no trabajaré con esa línea de belleza. Sabíamos que renunciarías. ¿Cuándo nos devolverás el dinero? Ah, no hablé de devolver el dinero. Admitiste que tus productos son malos y costosos. Primero tengo que ir a hacer cuentas. ¿Cómo voy a recibir mis comisiones si tengo que regresar todo el dinero? ¡Ah! 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 Estos son los ganadores de nuestro campo de entrenamiento para buscar la excelencia. Se han ganado un lugar en las marquesinas. Y cuando lleguen los productores del programa, ellos verán el talento más grande que jamás haya existido. ¡Amé! Hace solo 10 años formé este centro con un sueño en mi alma. Mi meta era encontrar talento, formarlo, perfeccionarlo. Y luego robarlos para sí misma. Ignoren a esas chicas tontas. Aún no han visto la luz, pero ya la verán. ¡Observen! ¡No! ¡No! ¡Hangis tiene que salvar a esos chicos! ¡Atraparlos! ¡Claro, pero antes podemos salvarnos nosotras! ¡Bien hecho, Sam! ¡Atrapa a Paragon antes de que los chamusque! ¡Y detrás, Paragon! ¡Encárgate de las luces! ¡Bien! ¿Quieres ver lo que es mover la patineta? ¡Bien! ¡Cielos! Parece que esta chica está ávida de llamar la atención. ¡Está demasiado caliente! ¡Eres tú! ¡Cuida! ¡Volverás a ser normal en cualquier momento! ¡Eso espero! ¡Destruir! ¡Bien! ¡Ve a destruir a otra parte! ¡Genial! La luz ya no podrá moverse del mismo sitio por ahora. ¡Tus movimientos son grandiosos, pero perteneces a la vieja escuela, hermana! ¡Y ya! ¡Bien! ¿Quieres jugar rudo? ¡Bien! Yo ya tenía muchos trofeos cuando tú no habías nacido. ¡Así que serás pan comido, hermana! ¡Prepárate para esto! ¡Cielos! ¡Será más difícil de lo que creí! ¡No se dan cuenta, tontas! ¡No! ¡No son amenaza para mí! ¡Y no arruinarán mi campo! ¡El mundo sabrá que fue la más grande estrella del universo! ¡Ahora me alistaré para mi debut en la tele! Tienen algo que decir antes de que sus brillantes cerebros sean manipulados. No son mis últimas palabras, pero aún así son brillantes. Revierte la polaridad de tus botas antigravedad. Que reviértala... ¡Claro! ¡No! 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 Oye, por un segundo Paragon parecía todo una estrella. Realmente brillaba. Pero ahora parece más bien estrellada. Buen trabajo, chicas. Algo atropellado, pero bien. Por fortuna para Sam y los otros, Gladys trabaja en cómo revertir el rayo de la señorita Paragon. ¡Destruí! Gladys solo necesita este cubo, un control remoto y que suba el telón. ¡Ah, miren! ¡Son los de la televisión! ¡Ya llegaron! Odio ser quisquillosa, pero no podemos hacer un programa en este basurero. ¿Qué sucedió? Tal vez no tengas que hacer aquí el programa. ¿Dónde encontraré otra reseña en tan poco tiempo? Ahm... ¡Oh! ¡Venga, me esperé! ¡Nunca volveré a ser el mismo! ¡Sami! ¡Oh, Sammy! ¡Estoy tan feliz de verte! Y yo te digo que también me alegra verte, Manny. Y sobre todo en este caso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Realmente no pensaste que te saldrías con la tuya? ¿Y tú no pensaste que podrías detenerme? ¡Yo llegaré a ser el rey del café! ¡Oye, mejor toma un descafeinado!